hola hola muy buenas tardes muy buenas noches a todos bueno bienvenido y gracias por por hacer parte de este webinar del día de hoy vamos a hablar va a ser realmente muy corto va a ser realmente muy corto vamos a hablar del comercio de afiliación y los siete errores que todo novato comete que realmente todas las personas cuando inician este modelo de negocio cometen ciertos errores y yo he hecho una recopilación hemos hecho una recopilación de siete errores que todo nomato comete y cómo evitarlos ok vamos a ser muy rápido así que vamos de manera inmediata al contenido ok lo primero es que no trates no tratan las personas su negocio como tal no lo tratan como tal es decir comienza un negocio lo que normalmente sucede que comienza un negocio y creen que un negocio como una lotería cierto es como como algo que estamos esperando a ver cuál cuál si es el negocio que me va a funcionar no cuál es el negocio que me va a funcionar será que este sí estoy 30 días en uno uno dos meses en un negocio de pronto por allí me llega un correo de un marquetero que me ofrece el santo grial y me dice que este otro negocio es mejor y dejo aquel negocio tirado y empiezo este otro y voy empezando y voy saltando de negocio en negocio y la persona va saltando de negocio en negocio y no trata su negocio como tal no le invierte ni el tiempo ni el dinero en fin no le invierte los recursos necesarios porque porque no lo ve como un negocio lo ve como como algo como una lotería como algo que lo puede sacar que lo puede sacar en determinado momento de la situación financiera en la que está ok y se queda la persona anclada en los sueños que de pronto no te digo que no sean malos pero si si no tomas acción pues definitivamente no va no vas a tener ningún tipo de resultado entonces lo primero es trata tu negocio como tal es el primero la primera recomendación trata tu negocio como tal cierto un negocio necesita tiempo primero que todo para crecer necesita tiempo para lanzarse sobre todo cuando estás lanzando el negocio necesitas un tiempo adecuado para que este negocio empiece a andar ok necesita tiempo necesita también dinero cierto para que un negocio empiece a andar bien vas a necesitar dinero por así sean algo muy básico algo muy pequeño en internet podemos empezar negocios con poca cantidad de dinero nada que ver con el mundo tradicional cierto el mundo offline acá puedes puedes empezar con poco dinero así que la primera recomendación es que trates tu negocio como tal el error número 2 es no invertir en su negocio cierto y eso es consecuencia de lo anterior del error número 1 si tú no ves tú no esto como un negocio cierto pues sencillamente no vas a invertir ni tiempo ni dinero no vas a invertir ni tiempo ni dinero y ya creo que hablé lo suficiente sobre eso entonces antes de empezar un negocio hace el inventario de recursos mi recomendación hace el inventario de recursos que necesitas para comenzar y lanzar tu negocio entonces cuál es el inventario de recursos iniciales pues cuánto dinero vas a invertir cierto para lanzar ese negocio cuánto necesitas y número 2 cuánto tiempo al día o por semana le vas a dedicar al negocio cuánto tiempo y cuánto dinero es la primera pregunta que te debes hacer para no caer en esto si tu respuesta es cero en ambas cierto 00 tiempo y cero dinero pues lo mejor es que no comiences ese negocio el error número 3 es no realizar un estudio previo antes de iniciar su negocio y va todo y si te fijas todo va de la mano ok no realizar un estudio previo antes de iniciar su negocio pues si tú no lo realizan un estudio previo no respondes por lo menos las dos preguntas estas iniciales que te acabo de hacer pues definitivamente no vas a poder definitivamente no vas a poder tener un estudio previo para saber a qué afrontar ok entonces no vas a saber más o menos en promedio cuánto te puede tomar cierto que digamos son cifras estimadas pero hasta una idea de cuánto tiempo puede tomar de tomar éxito en ese negocio las personas que ya han tenido resultados cuánto tiempo les les tomó cuánto dinero tuvieron que invertir por qué problemas pasaron cierto para superar esos obstáculos entonces lo primero que tienes que hacer es hacer también un estudio previo para ver si ese si ese negocio es o no para ti luego de que tengas eso y de que ya tengas un plan armado pues lo que tienes es que poner la acción no entonces muchas veces así hacemos muy bien la investigación entendemos muy bien los productos entendemos muy bien los productos que estamos ofreciendo de un segundo que parece que no se está viendo mi pantalla un segundo que parece que no se está viendo mi pantalla me confirman por favor por el chat si están viendo mi mi pantalla un segundo que me dice que si se está mostrando pero no veo como si lo estuvieran viendo es menos un segundo y confirmo y a ver quiénes están por acá maría milce carlos juan carlos maría milce escribe por favor por el por 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 whatsapp si estás viendo mi pantalla porque tengo la duda tengo la duda porque el sistema me muestra que si en una parte y en otra parte me muestra que no ok si ya ya me parece parecía un error aquí en el en el sistema y tenía la duda pero ya veo que están viendo la pantalla ok entonces continuemos el cuarto error es no poner acción masiva normalmente estudiamos mucho estudiamos mucho colocamos un plan de acción cierto y no lo llevamos a la práctica ok entonces lo que viene después de que ya te definas de que de que ese es el negocio que está que vas a trabajar con el negocio que quieres trabajar cierto el negocio de marketing de afiliados lo que quieres hacer lo que viene ahora es poner acción masiva no poner los recursos a andar ok poner los recursos a andar por qué porque pues definitivamente eso es lo que va te va a generar el resultado un plan de acción muy bien hecho no lleva a nada es preferible ni siquiera hacer un plan pero ponen muy pon mucha acción no te estoy diciendo que no planes nadie que entres a cualquier negocio que te propongan por allí no lo que estoy diciendo es que tengas claro lo que vas a hacer y luego de que lo tengas claro entonces si coloca acción masiva para que tengas los resultados ok el error número 5 es que algunos le llaman miedo no tener éxito miedo al fracaso cierto entonces empezamos a trabajar empezamos a trabajar nuestro negocio y no le damos no tomamos ciertos pasos por miedo a fracasar no invertimos en publicidad sabemos que el negocio necesita publicidad y no invertimos en publicidad porque tenemos miedo a que de pronto las campañas publicitarias que vayamos a hacer el dinero que vayamos a invertir en campañas no se ve o sea no no genera un resultado ok pues nunca lo vas a saber si no lo si no invierte el dinero en publicidad nunca vas a saber si era lo adecuado o no lo ideal no es tener o invertir grandes cantidades de dinero al principio sino hacer pequeñas pruebas pequeñas pero esas pequeñas pruebas de alguna manera las que te vayan resultando pues ir la escalando y optimizando lo que es escalar la escalar y optimizar básicamente es tomar lo que te lo que te esté funcionando e ir invirtiendo más tiempo más recursos más dinero en esa parte e ir eliminando lo que realmente no funciona ok el error número 6 es el exceso de información y esto suele suceder sobre todo mucho en estos negocios por internet hoy día la información está a la mano cierto está a la mano lo que tú necesites está para comenzar un negocio no necesitas la información ya está en la web cierto muchas de ellas gratuita por la información de calidad vas a tener que pagar cierto por la información que realmente te va a llevar a un resultado cierto te va seguramente que vas a tener que adquirir una asesoría adquirir un curso adquirir algo un entrenamiento que te lleve al próximo nivel todavía no he encontrado no me he topado en el tiempo que llevo haciendo negocios por internet no me he topado con la primera persona que haya tenido éxito que no haya invertido en un buen entrenador que no haya invertido en un muy buen entrenamiento que no haya invertido en un curso online que no haya invertido en comprar un ebook o un libro cierto esa información es importante pero lo más importante es que esa información de calidad que esa información que tú puedas digerir rápidamente y sobre todo implementarla de manera inmediata no implementar la mañana no implementarla dentro de una semana implementarla de forma inmediata ok entonces el exceso de información causa parálisis en la acción y el error número 7 ya para ir terminando esto quise hacerlo muy rápido porque para que también no llenarlos tanto de teoría sino que cojan esta información y la interioricen y la pongan en práctica no quiero darles un exceso de información sino algo totalmente práctico el error número 7 y es muy común es la mala selección de un nicho de mercado mala selección de un proveedor mala selección de tus clientes mala selección de un producto es decir todo lo que tiene que ver con el mercado que tú escoges o todos los elementos que tienen que ver con tu modelo de negocio seleccionarlos mal ok es posible y como te das cuenta allí en esa figurita cierto las personitas que están ahí en rojo o ese target ese es el objetivo que tú estás al cual le estás apuntando es posible que no esas no sean las personas adecuadas para tu producto ayer en el facebook like que hacíamos ayer les explicaba a las personas que asistieron que definitivamente tú no puedes venderle una silla de ruedas a alguien que de pronto o no tenga un familiar que esté menos válido que esté discapacitado o cierto tiene que ser una persona que o que tenga un familiar que esté en esa en esa condición o que esté o que ella misma esté en esa condición pero por muy buena estrategia de marketing que tú tengas no vas a poder venderle esa información ese producto ese producto a una persona que no ni tenga un familiar o que de pronto cierto eso es eso es seleccionar mal un nicho de mercado entonces tu nicho de mercado tiene que estar muy bien estudiado tienes que saber qué le vas a ofrecer a esas personas qué es lo que están necesitando, qué es lo que están buscando y encontrar un producto para ese nicho de mercado ok normalmente lo mejor es encontrar un nicho de mercado y luego buscar productos que estén adecuados para ese nicho de mercado es lo que normalmente se sugiere, es lo que normalmente se hace y es lo que genera resultados, no al revés, normalmente lo que pasa es que encontramos tenemos un producto por decir algo, vendemos cualquier producto y después al producto le queremos buscar mercado no, es al revés, es primero ir al mercado a saber qué está buscando el mercado qué necesita el mercado para entonces y luego encontrar productos que ese mercado necesite créeme que esa es la forma más fácil, más adecuada para tener éxito y tener resultados ok, no quise hacer este entrenamiento muy largo te voy a dejar acá mi información de contacto para quienes me vienen siguiendo para quienes me vienen siguiendo, ahí está mi whatsapp ahí está mi email, mi correo electrónico también me puedes escribir a contacto arroba jasonbaldovino.com ese es mi skype por si necesitas hablar conmigo solamente agrégame si necesitas hablar conmigo por favor te pido escríbeme primero ya sea por whatsapp por ahí mismo por skype y dame dos opciones de horario, dos opciones de horario por ahí nos podemos ver para aclararte cualquier duda que tenga que ver con comercio electrónico o comercio de afiliación ok, que para quienes me están siguiendo desde hace algún tiempo saben que vengo trabajando hace algunos días o bueno, hace ya un buen tiempo pero hace algunos días lo he hecho público el tema de comercio de afiliación con Mariano Córdoba Mariano Córdoba es una persona que vive del marketing de afiliación es un argentino, vive en Tucumán y pues bueno, está dando un entrenamiento gratuito dependiendo del momento que lo estés viendo ya no estará gratuito en este momento para los que están asistiendo en vivo para los que estén asistiendo en vivo a este entrenamiento pues si está disponible todavía ok, disponible todavía puedes entrar a ese enlace que está ahí www.bit.ly así como está arroba comercio x afiliación comercio por afiliación y allí puedes acceder al entrenamiento que Mariano está ofreciendo es un entrenamiento que estará disponible por los próximos 4 días si estás viendo la grabación y ya no está disponible, pues nada que hacer las personas, tú que estás asistiendo al evento en vivo toma acción y toma e inscríbete si no lo has hecho mira la información ya próximamente va a salir el video 2 son 3 videos de entrenamiento y bueno, es posible de que te repito que en el momento que estés viendo esta información pues ya haya salido el video 2 el video 3 e inclusive que ya haya Mariano retirado el entrenamiento gratuito porque no va a estar de forma permanente entonces, ahí te dejo la información te voy a dejar el link justo debajo de esta grabación para los que la asistan voy a publicar esto en mi perfil de Facebook en mis redes sociales en donde acepten pueda colocar videos de este tamaño y sobre todo en mi canal de YouTube búscame como Jason Valdovino y tengo videos interesantes en mi canal de YouTube un abrazo los saludo Jason Valdovino bye bye chau chau Gracias.